Gracias a la ciencia, la tecnología y la innovación, hoy es posible hacer de la minería una actividad más responsable con el ambiente. Muestra de ello es el método no contaminante para la obtención de tierras raras denominado espintrónica, que se desarrolla en el Centro de Investigación y Materiales Avanzados CIMAF del CONACYT. Las tierras raras son un grupo de minerales muy escasos, además de ser esenciales para la industria electrónica, aeronáutica, nuclear y agroalimentaria, las tierras raras y sus aleaciones favorecen la eficiencia de generadores eólicos, la iluminación tipo LED y las celdas solares, entre otros instrumentos para el uso de energías renovables. Sin embargo, como cualquier otro mineral, la extracción de tierras raras implica contaminación ambiental. La técnica espintrónica del CIMAF evita esto mediante la detección de sustancias tóxicas hasta en concentraciones de partes por millón, es decir, en cantidades equivalentes al 0.0001%. Apoyando este tipo de proyectos, el CONACYT refrenda su compromiso con el bienestar social y el cuidado ambiental. CONACYT es ciencia por México.